Desde que designaron a Scaloni como técnico de la selección argentina, han salido un sinfín de momentos, de fotos y videos en los cuales nos dimos cuenta que Scaloni siempre estuvo ahí. Vamos a repasar en este video los momentos más icónicos como nunca lo viste. Vamos a detallar cada momento icónico y a explicar, o a intentar explicar, por qué estuvo ahí Lionel Scaloni. Y por qué a intentar explicar, porque hay teorías conspirativas también. Teorías que dicen que Scaloni en realidad estuvo de antes y hasta se animan a decir que es un viajero en el tiempo. Ya en los comentarios, además de pedirte que te suscribas al canal, que le pegues un me gusta y que además comentes los momentos más icónicos que vos considerás que Scaloni tiene como viajero en el tiempo y las teorías conspirativas. Vamos a empezar a nombrar una por una de estas teorías y también de estos momentos icónicos de Lionel Scaloni. Como por ejemplo, la foto en la cual está con Bilardo y Menotti. Scaloni nació en 1978, vaya coincidencia, Argentina campeón del mundo en nuestro propio país. Pero esta foto que estás viendo fue tomada en los años 80 y ahí ya estás conversando con Menotti y con Bilardo. Era él, claramente que no era él, pero una teoría conspirativa demasiado válida y de las que más me asombran en lo particular. También otros momentos en los cuales Scaloni lo vemos en distintas situaciones en las cuales no entendemos o no sabemos si es él o qué viene pasando. Bueno, acá la verdad me fui un poco de tema, pero es parecido al personaje de Interestelar, mejor dicho al protagonista. Y también momentos en donde ha compartido ya con otros personajes protagonistas de nuestro futuro argentino como en las fotos que estamos viendo. Pero antes, vamos a sacar un mito. Se creía que el protagonista y el culpable había sido Scaloni. Como estás viendo en pantalla, no es tan diferente a lo que es Scaloni y claramente te podés confundir y pensar que con la historia, con que los dos pasaron por Newell's y de hecho son considerados también muy importantes en esos clubes. Bueno, había sido Lionel Scaloni. ¿Quién le había dejado ese cafecito ahí a Marcelo Bielsa de manera mala leche? Pero no, no es cierto. Quien había hecho eso se llama Ever de Maldé, como lo estás viendo en la pantalla, que trabajó en distintos equipos de fútbol argentino y siempre fue un ayudante de Marcelo Bielsa que lo que declaró después no es que había sido intencional, sino que cuando salieron al campo de juego, Bielsa le había pedido un café y cuando fue a buscarlo y regresó, lo dejó ahí arriba de la heladerita y se terminó sentando Bielsa y después se terminó un poco cagando de risa y con Bielsa obviamente totalmente quemado en su parte de atrás. Desmitificado esto, que todo el mundo pensaba que había sido Lionel Scaloni por el parecido y porque por ahí pensaban que tenía un acercamiento con Marcelo Bielsa, no fue él. Así que desmitificado esto, nos metemos con los cinco mejores momentos en los cuales Scaloni siempre estuvo ahí, pero nosotros culpables de esto no nos dimos cuenta. Número 5, momento número 5 en importancia, obviamente después vos en los comentarios me vas a decir cuál es tu momento favorito y cuál es tu teoría conspirativa favorita, porque te quiero leer a ver cuál pensás vos que es la más importante de todas. ¿Recuerdas esta foto? Esta foto salió en todos lados y este es el top número 5 en la cual está Scaloni con los personajes más importantes del fútbol argentino, en la cual no entendíamos nunca cómo podía estar Maradona, cómo podía estar Messi, cómo podía estar Gallardo y cómo podían estar absolutamente todos en una misma foto. La historia es la siguiente, que era un partido benéfico, si esto era en 2005, en la época que Maradona tenía su programa, se acuerdan de la noche del 10 que estaba Maradona, la verdad que el Diego estaba muy bien y se me cae alguna que otra lagrimita viendo al Diego bien, pero en ese partido estaban todos y se terminó saliendo esta foto. ¿Qué pasó con ese partido? Tuvo algo muy icónico y Scaloni estuvo ahí, jugaron Messi y Maradona juntos por primera vez en la historia del fútbol argentino con lo que esto representa, ya los habíamos visto igualmente a Leo y a Maradona juntitos ahí en la noche del 10, el programa que manejaba Maradona principalmente junto con su amigo Sergio Goicochea. ¿Pero qué pasó en ese partido conmemorativo y en ese partido benéfico? Había jugado Scaloni, estuvo en el equipo junto con Olave, Sorin, Placente, Coloccini, Scaloni, Martín de Michelis, Riquelme, Mariano González, Kili González, César Delgado, Juan Sebastián Verón y un tal Lionel Messi. Maradona llegó un poquito después a ese partido, se terminó sumando sobre todo para no tener todas las luces, él y el foco de lo que venía pasando en ese partido y se terminó sumando ese partido y Scaloni compartió equipo con Riquelme, con Messi y con Maradona. Algo increíble, el técnico de ese equipo en ese partido era ruso. Y de otro lado, los dirigidos por Pedro Troglio, si alguno no se acordará, estaba César, Hugo Ibarra, de los más importantes, Cubero, Diego Simeone, Sebastián Mataglia, Marcelo Gallardo, Lucas Lobos, Lucas Castromán y un tal Kun Agüero que estaban del otro lado. Ahí estuvo Lionel Scaloni. Vamos con el top número 4. Jugaba Ecuador contra Argentina, año 2017, Argentina tenía que ganar y esperar para poder clasificar, pero ya ganando casi seguro que clasificaba. Recuerda, ¿no? Mundial 2018, Scaloni ayudante de San Paoli, Argentina termina clasificando gracias a los goles de Messi, convirtió 3 en ese partido y el primero en festejar el tercer gol. ¿Quién fue? Sí, Lionel Scaloni. Ya estaba ahí anunciando y haciendo premonición de algo que se venía, o por lo menos a la distancia yo quiero y espero entender eso. Vamos con el top número 3, que importante igualmente fue el pasado. Sin esa, no clasificabas, pero ni loco, a un mundial que después terminamos quedando afuera contra Francia. Top número 3. Messi hacía su presentación en la selección argentina y a los 50 segundos del partido, en una vergonzosa situación, lo terminan expulsando del encuentro por un supuesto godazo. Después, analizando un poco esta expulsión, Diego le pregunta a Messi, che, ¿por qué te fuiste expulsado si no le hiciste nada? Y lo que decía Diego, y la verdad, adhiero a lo que dijo Maradona, era que ya lo tenía fichado el árbitro y que le tenía bronca. ¿Sabías que el árbitro estaba ya sabiendo de que vos ibas a debutar en la selección mayor el día que te expulsó contra Hungría? No sé si sabía, no sabía, pero... Leía muchos diarios el chabón, ¿no? Qué sé yo, pero mejor con una bronca, me dio ganas de decirle de todo, porque entré y salí, no... Claro, no te dio por tu vida. Entré y como entré me fui enseguida, así que tenía una bronca, pero no creo que el árbitro haya querido hacer eso, porque me habrá visto antes, habrá leído, no... Qué sé yo... Va, quiero pensar que no... Te agarra y vos te lo querés sacar de encima, no es que le tirás un codazo. O sea, si era amarilla para los dos. Después de eso Messi quedó absolutamente roto, con muchas dudas acerca de su futuro. Nunca un jugador de selección argentina había sido expulsado tan temprano en un partido de fútbol de la selección. Y el que estuvo ahí para aconsejarlo y para acompañarlo era Lionel Scaloni, que le terminó comentando y relatando jugadores que pasaron por algo similar a lo que estaba pasando Messi. Y después recomponerse y también le habló del futuro que tenía Messi, que 16 años después lo llevaron a ser campeones de la Copa América, 17 años después de la finalísima y también de la Copa del Mundo. La competición más importante, sin lugar a dudas. Me costó dejar top número 3 a este, pero porque hay momentos incluso mejores. Y creo que acá Scaloni es más protagonista que nunca. Jugaba Argentina el Mundial Sub-20. Y en este Mundial todos sus compañeros destacaban el rol protagónico e importante que tenía Scaloni. Algo que nosotros, espectadores del fútbol, creo que muy pocos pudimos ver y apreciar lo que era Scaloni muchas veces para esta selección argentina. Y que también explica el por qué le terminó yendo y le va tan bien en nuestra selección. En este momento, en el Mundial Sub-20, Scaloni tenía apenas 19 años. Sí, su técnico era Néstor Pekerman, que también lo destacó. Y tenía acompañado a Pablo Imar, Walter Samuel, Diego Placente, Riquelme, Cambiaso, Romeo, Diego Marquich, entre otros que también eran muy importantes para el fútbol argentino. Y en ese mismo Mundial termina convirtiendo un golazo. Recordemos un poco, Scaloni era un defensor que jugaba a veces de lateral derecho, lo hizo a veces en la selección. Y también de defensor central, es decir, no estaba dotado como para convertir los goles que hacía. Pero en el partido contra Brasil, un partido importantísimo y que venía bastante trabado, termina convirtiendo el gol. Después declaró, todavía no sé cómo hice ese gol. Siempre intento esa jugada y trato de patear al arco con la parte interna del pie. Pero si digo que le pegué tres dedos, nadie me va a creer. Pónganlo así, no sé cómo hice ese gol. Eso dijo Scaloni, lo cierto es que le metió un golazo a Marcelo, que no la pudo sacar. Y Argentina da un paso importantísimo para salir campeón. Va Scaloni, contra la marca de Ada Hilton, el enganche. Se remate al arco. Scaloni se mandó muy bien sobre ese. En ese partido, Argentina estaba en semifinales y terminó ganándolo por 2 a 0. El primero lo hizo Scaloni a los 10 minutos y el segundo lo hizo Pérez Lindo. Argentina, campeón de Malasia y este fue el top 2. Vamos ahora y vamos ahora con el top 1. Y ya te estoy leyendo los comentarios y decís, che, pero ¿por qué este eligió top 1 a esta situación? Dejame darte contexto. Argentina no tenía más técnico. Se había ido Sampaoli. Primero estaba Bausa, luego eligieron a Sampaoli, poco porque era el único nombre que había, más allá de que la selección argentina termina pagando la cláusula de rescisión. Y salió de manera desastrosa. Nadie, la verdad, muy pocas personas le ponían fe a Scaloni para que haga todo lo que hizo. Creo que si en ese momento decíamos, Scaloni va a salir campeón del mundo y va a ganar la Copa América y va a ganar la finalísima y le va a hacer ganar todo a Messi con la selección. Creo que no muchos podían llegar a creer que eso podía llegar a pasar. Pero pasó. ¿Y quién estuvo ahí? Estuvo Alejandro Sabela. Y pongo top número 1 a él porque fue el gran maestro, el que llegó a la final del mundo en 2014 y le hizo un gran planteo a Alemania. Sabela hizo un gran laburo en la selección argentina y lo llevó a los lugares más importantes. Fue el que de alguna manera dio la bendición a Lionel Scaloni. Tal bendición que lo que le dijo específicamente a Scaloni, y esto me encontró horrores encontrarlo porque vi que nadie en YouTube por ahora lo dijo y me parece recontra importante, fue lo siguiente. Tenés que tomar decisiones con la cabeza, no con el corazón. Esas fueron las palabras que le dijo Sabela a Scaloni cuando fue elegido en esa visita y luego Scaloni lo recordaba cuando ya había fallecido su gran maestro que era Alejandro Sabela. Así que este para mí es el top 1, aunque te quiero leer a vos en los comentarios cuál fue el momento más icónico. El debut de Messi, el momento en el cual estuvo cuando le metió el gol a Ecuador, un partido chivísimo que Argentina sí o sí necesitaba ganarlo. Luego también Scaloni fue titular contra México y esto pocos lo recuerdan, pero en aquel mundial 2006, cuando Argentina le gana con el gol a Goni con tiempo extra de Maxi Rodríguez, Scaloni había jugado ese partido titular, había sido lateral derecho. Pero luego Pekerman lo termina sacando en el partido contra Alemania para darle lugar a Colochini. Así que por eso no entró en este top, pero estos fueron los momentos más importantes del viajero en el tiempo y también del técnico campeón del mundo con la selección argentina. Scaloni siempre estuvo ahí y quiero leerte en los comentarios cuál fue para vos el momento más icónico y tu teoría conspirativa acerca de esto. Si te ha gustado, suscríbete y dale un me gusta que hablamos acá del fútbol argentino. Hasta la próxima.